Ahí por favor Y esto que suena así, venga Y abrazo leído la suerte, compadre Con todo este te invito, punto pa' Canal 3, también, venga Y como suena, mijo, entonces sigue, venga Luna, tú que viajas por el cielo, dile que aquí se construyó, es de bien que la perdí Luna, tú que sabes ser tan buena, cuéntale lo de mi pena y lo que ha sido mi sufrir Dile que aquí tengo mil caricias, y has no que acuditarle, porque estoy adentro de mí Que tan suero es un tímido beso, yo no pude de gozarle, lo que había dentro de mí Pues tan suero es un tímido beso, yo no pude de gozarle, lo que había dentro de mí Y dile, dile que sin olvidarme, que a mí mire mis recuerdos Que se aparece en mis sueños, y se unió aquí mi pecho de amor, que no pudo ser Y que viva los enamorados, señores, venga Y con sentimiento Y con la original Banda Primavera Con sentimiento, venga, señores, venga, dice Tú que das la vuelta por el mundo Y a pesar de distancia, sé que a ella te ganja Dile que hace tiempo que no duermo Y de amor estoy sufriendo, muriendo en mi soledad Y dice Y dile Dile que es inolvidable Que es inolvidable, que es inolvidable mi recuerdo Que se aparece en mis sueños, y se unió aquí mi pecho de amor, que no pudo ser Y dile Dile que es inolvidable, que a mí mire mis recuerdos Que se aparece en mis sueños, y se unió aquí mi pecho de amor, que no pudo ser Que se aparece en mis sueños, y se unió aquí mi pecho de amor, que no pudo ser